Muy buenos días, manéuticos del mastering. Soy Paco Rincón y preparados porque en el vídeo de hoy os voy a enseñar una técnica brutal para que vuestras orejas empiecen a escuchar como las de un ingeniero de mastering profesional y no como esos de postureo que hay por ahí. Es decir, que empecéis a poder distinguir dónde están todos los fallos, qué frecuencias molestan, cuáles no y qué es lo que tenéis que corregir en vuestras mezclas y masterizaciones. Incluso os servirá aunque estéis empezando y no tengáis experiencia en mezcla y mastering. Esta técnica se llama el afinador de tímpanos. Qué puto nombre más feo, macho. ¿Cómo funciona esta técnica? La técnica del afinador de tímpanos se basa en el entrenamiento de vuestras orejas. Bueno, en realidad vamos a afinar nuestro cerebro para que aprenda a distinguir cada rango de frecuencias a la perfección y con detalle. Si somos capaces de distinguir cada uno de los rangos de frecuencias solo con escucharlo, podemos darnos cuenta enseguida qué frecuencias están demasiado altas y cuáles demasiado bajas. Y eso, maniáticos del mastering, es la clave para tener un sonido de calidad. ¿Cómo podemos convertir nuestros oídos torpes y desentrenados en oídos de un experto ingeniero de mastering? Eso es lo que vais a aprender hoy. Así que empezamos. Punto número uno. Lo primero es saber qué son realmente las frecuencias. Sin saber eso no sabemos nada. Vamos a usar una onda senoidal para hacer este experimento y con esto vais a entender un montón de cosas. Voy a tocar un do. Fijaros qué frecuencia suena cuando toco el do. 500 hercios. Fijaros qué pasa con la frecuencia cuando cambio a una octava superior. Es decir, vamos a tocar otro do, doce notas más arriba, y da mil hercios. ¡Ostras! Es justo el doble de lo que habíamos marcado antes en el anterior do. El do de abajo era 500. Por tanto, estamos duplicando la frecuencia. ¿Qué pasa aquí? Fijaros qué pasa cuando cambio a un do a octava inferior. Nos da 250 hercios. La mitad de 500. Estamos obteniendo la mitad de la frecuencia del primer do. Oh, maniáticos del mastering, ¿qué está pasando aquí? Fijaros cuando empiezo a tocar la escala musical. La frecuencia va subiendo poco a poco. Cada nota musical corresponde a una frecuencia determinada y cada rayita en la que se divide el espectrómetro corresponde a la nota do de cada una de las octavas. Ahora ya sabéis algo más sobre las frecuencias y el espectrómetro. Punto número dos. Cuando lleguemos al punto número cuatro, vais a flipar. Punto número dos. Cada rango de frecuencias tiene un sonido muy característico. Sé que suena un poco raro todo esto, pero no os rayéis porque enseguida veréis a dónde quiero llegar. Cargamos una canción y abrimos un ecualizador. Mirad si subo a lo bestia, por ejemplo, 125 hercios. Fijaros en qué sonido aparece. Es exactamente el mismo sonido que hemos tocado antes en el sintetizador. Mirad qué pasa si intento hacer lo mismo con otros tonos. Cada octava o rango de frecuencias tiene una forma de sonar característica. ¿Y para qué va a servirnos esto? Para llegar a ser unos expertos en mezcla y masterización. Así de simple. Si practicamos un montón esto y aprendemos de memoria qué sonido tiene cada frecuencia, será súper fácil que podamos identificar qué frecuencias están demasiado altas o cuáles están demasiado bajas, con tan solo escuchar el sonido con nuestros oídos. ¡Bum! ¿Qué os parece esto? ¿Sabéis lo poderoso que es esto, maniáticos del mastering? Suscríbete. Paco, ¿y cómo vamos a aprender esto de memoria? Punto número 3. El punto número 4 es la clave de todo. Punto número 3. Vamos a ejercitar nuestros oídos con esta simple técnica. Dibujamos cada octava correspondiente a cada reguita del espectro y ahora vamos a practicar. Voy a elegir al azar una de estas casillas. Mmm... ¡Tú! Suena... bajita de tono. Mmm... ¡Sesenta! ¡Sí! La adiviné. Vamos a por otra. Mmm... ¡Tú! Esta no suena tan bajita. Esta está prácticamente al centro, creo yo. ¿Quinientos? ¡Eh! Soy bueno, tío. Hay que practicar. Hay que practicar esto mucho. Cuanto más practiquéis, más os familiarizaréis con el sonido de cada rango del espectro. Y si llegáis a acertar mucho, os convertiréis en cracks identificando fallos y errores de ecualización. Cuando alguna frecuencia esté pasada, la captaréis al instante y podréis hacer como yo, que con muy poquitos minutos podréis tener un sonido totalmente ecualizado. ¿A que mola? Suscríbete. Y ahora el punto más importante, el punto número 4. El secreto definitivo para masterizar. Aplicando todo esto que os he contado, podréis lograr que vuestros oídos sean totalmente infalibles. Pero si realmente queréis lograr un sonido de mastering perfecto, hacer que vuestros sonidos suenen inmensamente grandes, que cada sonido exprese e impacte a la persona que lo está escuchando, tenéis que... ver el siguiente vídeo. Uf, madre mía, lo que voy a explicar en el siguiente vídeo. Ah, una cosa. Estoy grabando una serie de vídeos para el canal donde corregiré masterings de suscriptores. Pasaros por la web El Rincón del Mastering y enviadme vuestras canciones para que la revise y os diga qué cosas habéis hecho bien y cuál es mal en vuestras masterizaciones. Os dejo mi web en la descripción del vídeo para que me podáis enviar vuestros masters. Muchas gracias por todo, maniáticos del mastering. Nos vemos en el próximo vídeo. Esta despedida no ha quedado bien. Vamos a ver. Muchas gracias por todo, maniáticos del mastering. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Creo que está molado más. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!